Bueno, antes de iniciar, empezamos con la controversia de siempre. Hay gente que piensa que el cumpleaños de Piggy es el 23 de enero, o el 22, y hay gente que piensa que su cumpleaños es el 28 de enero. En realidad, las dos fechas están bien. El 23 al 28, todo está totalmente bien. La cosa aquí es que Piggy tiene la fecha del 22 de enero, porque en ese momento se creó el lugar. Y cuál es el lugar, es cuando tú llegas, estás en Roblox Studio y decides hacer esto. El 28 de enero fue cuando Minitoon creó el juego completo y Piggy pasó de ser esto, a ser esto. Esa es la diferencia entre la fecha del 23 al 28. ¿Que las fechas están mal? Pues sí, hay una confusión ahí un poco rara, pero Minitoon siempre confirmó que su juego fue oficialmente creado el 28. Así que no está malo pelear por eso. Hay gente que celebra su cumpleaños todo un mes, entonces no está mal. Bueno, dejando la controversia a un lado, le quiero desear un feliz cumpleaños a Piggy. ¿Pueden creer que Piggy ya tiene 3 añitos? ¡Ay Dios, me siento vieja! Aún recuerdo cuando en 2020 Piggy se volvió el juego más popular. Era uno de los juegos que más llamaba la atención dentro de Roblox. Y ahora, bueno, ya han pasado 3 años y Piggy pues sabemos que no es tan popular como antes, pero es bueno ver su crecimiento. Así que muchísimas gracias a Piggy por darnos estos momentos increíbles, todos estos recuerdos. Y a pesar de que, bueno, Piggy ya se acabó y no van a haber más actualizaciones, pues hay que celebrar con toda. Haré un edit en los shorts porque aquí, bueno, posiblemente nadie lo vea. Así que ya en los shorts verán un feliz cumpleaños a Piggy. Así que... Minitun no ha dicho nada hasta ahora si va a hacer algo por su cumpleaños. Supongo que no, porque pues creo que no va a actualizar nada, pero... Pero igualmente es bueno que Minitun pusiera algo. No, no lo hará. Bueno, así que gracias Minitun por todo esto y nos vemos. Hasta la próxima. Vayan al short, por favor. Al short de abajo. Vayan abajo.